Hola amigos, bienvenidos a su canal. El día de hoy para realizar este hermoso detalle vamos a tener a la mano los siguientes materiales. Sus agujas laneras, una perlita, nuestras tijeras, lana, el color que ustedes escojan a gusto y este elemento. Es un cargador, es la parte que va conectada a la fuente de energía eléctrica. Ustedes van a tener uno así o parecido, pero con este es que vamos a trabajar hoy. Entonces preparen los materiales y nos estamos viendo. Para iniciar van a cortar una hebra de hilo, que va a ser esta parte del trabajo. Va a depender del tamaño del uso que ustedes le quieran dar a esta pieza. Y esto lo van a enhebrar en una aguja, en su aguja lanera. Yo estoy trabajando con hilos para tejer con ganchillos de 2 milímetros, 2.7. Son hebritas delgadas. Aquí yo las coloqué dobles, de esta manera, en mi aguja. Si ustedes van a trabajar con hilos o lanas más gruesas, no van a necesitar colocarlas dobles. Ni van a necesitar dar muchas vueltas acá, porque es gruesa la lana. En este caso sí, porque la lana es algo delgada. Entonces voy a tener esto ya listo a la mano. Y vamos a tomar nuestro hilo verde y lo vamos a colocar de esta manera acá, fíjense, en la pieza. Vamos a dar unas 15 vueltas. Den sus vueltas, 15 alrededor de esta manera. Y nos vemos cuando ya tengan lista esta parte. Acá ya terminamos de dar nuestras vueltas. Ahora vamos a ubicar la lana con la que vamos a hacer esta parte. Y vamos a empezar a dar giros de esta manera. La vamos a colocar así. Y vamos a dar unas 20 vueltas de esta manera. Acá está listo ya nuestra parte del color rojo. Y vamos a ir sacando de esta manera poco a poco. Y nos va a quedar de esta forma. Por acá. Fíjense. Vamos a pasar nuestra aguja. Así. Y pasamos nuestro hilo. El que teníamos enhebrado. Y lo dejamos acá. Tratamos de centrarlo. Pero vamos antes a cortar exactamente a la mitad de la pieza acá abajo. Ya emparejaremos esto luego. Aquí terminamos de sacar nuestra pieza. Y ya tenemos la parte superior casi lista. Vamos a emparejar un poquito acá. Y vamos a sujetar la hebra así, de esta manera. Ahora. Vamos a cortar una hebrita roja. Y acá vamos a dar giros en esta parte de nuestra pieza. Este es uno de los extremos del inicio de la zona verde que trabajamos. Eso no hay problema. Luego lo vamos a cortar, ocultar. Aquí vamos a dar vueltas para sujetar nuestra borlita. Acá ya dimos nuestros giros. Y ahora vamos a realizar un nudito. Vamos a anudar acá. Si queremos podemos dar más giros y hacer esta parte más gruesa. Entonces hacemos un nudito. Y vamos a ubicar nuestra aguja lanera. Para tenerla a la mano. Acá entonces vamos a ajustar esta zona. Esta parte superior. Vamos a amarrar con un nudito sencillo. Simplemente para dejar en sitio nuestras, nuestras hebritas acá. Y vamos a ubicar, como les dije, nuestra aguja lanera. Y nuestra perlita. Entonces enhebre su aguja. Ubica en su perlita. Y nos estamos viendo para indicarle lo siguiente. Acá ya enhebramos nuestra hebra. La que va aquí en la parte superior sujetando esta parte de la pieza. Y vamos a colocar nuestra perlita. Pasamos nuestra perlita. Acá sí. Y ahora lo que nos toca hacer es un nudito en esta zona. Acá ya colocamos nuestro nudito. Tenemos nuestra perla en el sitio. Y acá nuestra hebrita. La que vamos a utilizar para colgar. Y aquí también recortamos. Y tenemos lista nuestra borlita. Recuerden. Si quieren que esté más rellenita. Colocan más hebras de hilos. Si sus hilos son más gruesos. Entonces van a colocar menos. Igualmente acá. Por aquí tenemos una rosadita. Fíjense que bellas se ven. Y es un trabajo rápido y práctico. A medida que vayan realizándolo. Van adquiriendo más destreza. Para su elaboración. Pero fíjense como a partir de esta pieza. Podemos realizar cosas. Tan hermosas como estas borlitas. Bueno. Este es el proyecto de hoy. Espero que les haya gustado. Que puedan también ponerlo en práctica. Y muchísimas gracias a las personas que están visitando mi canal. A las que no se han suscrito. Les invito a suscribirse. Les invito a dejar sus comentarios. Son de mucha utilidad para mí. A los que ya están suscritos. Muchísimas gracias. Y un abrazo para todos. A la distancia. Entonces nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Bendiciones. Chau, chau.